hola amigos hoy les traemos un boxing con un ventilador de techo de lámpara eso es una lámpara con estilo de ventilador de techo industrial es music lamp es de lámpara de música si me gusta estilo ventilador si y lo de ventilador me gusta mucho vamos a hacer un boxing trae control remoto exclusivo excuse me así que hoy vamos a abrir la caja y aquí viene es como un foco normal estilo ventilador me lo saqué aquí viene el ventilador que en esto del control si del control hasta que tengo mi ventilador de techo vamos a sacarlo de la bolsa mucho para allá jugado a que se control al atrae como la música invertimos a la fucha no puede ser mejor ventilador de lámpara pues se doblan hoy así está está el ventilador está un poco pesadito me gusta bastante el ventilador no es de armar su control remoto exclusivo y la caja así que si les hago así que voy a hacer parte 2 para ver cómo lo instalamos en no sé en dónde lo podemos instalar es que yo tenía un es que fíjense amigos de que había un nivel donde que estábamos construyendo donde construyeron un working closet y ahí ahí para poner foquitos y ahí se puede poner el ventilador que es en el corto de mi hermano que hay otro ventilador de la marca designers así que bueno voy a hacer parte 2 cuando lo instalemos y adiós